Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Mega Man X Dive Este va a ser el segundo día donde voy a hacer mis R's durante lo que dura el banner que yo estoy buscando Que es un banner muy bueno para poder sacar 3 personajes que son buenísimos en el juego Pero también 2 que realmente quiero mucho en cuanto a... por ser fan realmente Estoy aquí también voy a estar buscando estos personajes durante estos... esta semana Dale voy a estar haciendo mis R's diarios, les voy a estar compartiendo mis R's también Porque pues voy a estar buscando estos personajes y obviamente si a ustedes les gusta el juego Pues compartanme también sus R's, o sea sus invocaciones ahí en la caja de los comentarios Realmente si me está gustando, o sea ya lo había probado en celular, me gusta como se juega en celular Pero no me terminé de acomodar y la verdad es que ahora que estoy jugando con el control este Me siento muy a gusto jugando este juego, pues así se juega, así es como se supone que se debe de jugar un Mega Man Un Mega Man plataformero, porque los Battle Networks son muy diferentes Vale, son de estrategia, a lo que nos gusta en este canal Pero bueno, este pinche juego es un gacha Y eso es lo que también nos gusta en este canal, los R's, así es Entonces vámonos a los R's, aquí nos vamos a ir a la capsulita Vamos a hacer unos R's, vamos a seguir con esta buena vibra En memoria de Kiris vamos a dar el Plus Ultra esta semana Así que esperen mucho contenido esta semana, apóyenlo Si es nuevo el contenido, apoyen el contenido y vamos a echarle muchas ganas Porque ese es el mensaje que nos dejaron Plus Ultra, así que ¡Pum! Vamos a empezar a hacer invocaciones de la celebración de segundo aniversario Vale, es que este juego ya existía, pero no en nuestro continente No en nuestra región Pero pues nosotros vamos a hacer ahorita nuestros R's Vamos a estar ahí haciendo ahorita una de 10 Vamos a ver que sacamos Podemos sacar alguno de Battle Network Ojalá, por favor, alguno top tier de Battle Network Brotoman Xe, el Dark Mega Man ¡Oh! Ah, ok Me voy a quitar los lentes porque veo diferentes los colores Ahí nos salió un A, que ya es algo bueno para empezar Empezamos con los R's ya Estos son R's, obviamente El B Cannon, ok El Energy Cannon Viene un R Ven, un personaje R Axel, ok Dale, este ya lo conocemos No pasa nada Siguiente Ok, arma R O sea, B Es común Un personaje común Ok Máximo Arma común Ahorita les enseño como voy Cuáles son mis armas Y que estoy haciendo ahorita Y hasta donde voy ¿Vale? Ok, personaje común Axel otra vez Ok Eh... Arma rara Un Sonic Buster Ya lo tenemos Ahorita ya tengo ya arma S De rango S O sea, una buena arma Ahorita ya tengo una buena arma Ya no me puedo quejar La verdad Vamos a subir un poquito más la cámara No sé por qué Pero últimamente Como que la cámara se va bajando más y más No sé qué sea, pero Ya se le estará venciendo ahí El mecanismo ese Para subir y bajar el ángulo Quién sabe Pero bueno, en fin Ahí estamos O quiere ver algo recolino la cámara ¿No? ¿Saben qué? Son unos depravados No, no Vámonos Ya hicimos el El del segundo aniversario Ahora nos vamos a este otro Que es un solo ticket En donde se supone Que activamos Vamos a activar dos veces De diez ¿Vale? Así que ojalá aquí Saquemos algo Que realmente estemos buscando Por favor Esos de Battle Network Hipermiaum Sí Parece ser que sí Cuando sale dorado Es que sí Ah No Sí Y varios Ese ¿What? Arma S De hecho Los dorados Son los mamadísimos Y vi muchos dorados Pero ¿What? O vi mal Pero empezamos Con el dorado ¿What? Creo que sacamos Muchos dorados Ahorita Pero Atención Atención Es que se ve arribita Pero en la animación Se ven ahí Los que vas a ir sacando Pero Siento que no vi mal Creo que fueron Tres Rango S Pero Ya sacamos el primero Que fue el arma Sí Segundo Pero Personaje Por favor Por favor Uno de Mega Man X Ah Bueno Todos Uy Nada le gusta Bueno Está bien O sea Digo Siempre sacar algo Rango S Creo que siempre será algo bueno ¿No? Pero pues Realmente Yo quiero sacar Los de Battle Network Yo necesito El Bass GS De Gospel O sea Los que a mí me gustan Pues Esos son los que yo quiero sacar Pero Vale Ahora Leviathan ¿Dónde está Leviathan En la Tier List Pro Ya me voy Diría Ahí se está En rango 3 Pro No O sea A Tier No 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 está bien Esperemos que el siguiente S Porque eran 3 Sea el bueno Pro Sale Sale Vámonos Vamos Vamos Lo chido es que salieron 3 Pro Yo vi que eran 3 Y el final Era un rango A Ahí está Te lo dije Ah Es arma Bueno No está mal En cuanto que armas Nos estén Sale y sale Porque realmente Ahorita sí Como que no me convence Mucho el arma que tengo ¿Vale? Ok Se supone Yo vi Que ahorita ya no nos iba a salir algo Ah Este es el final El moradito era el final Y ya Terminó Pues no nos fue tan mal O sea Hablando ya del Del banner Pro O sea De esta tirada Realmente la tirada Fue muy buena Pero porque sacamos 3 cosas Es tier O sea En cuanto a eso Estuvo muy bien ¿Vale? O sea No hay que despreciar Lo que nos salió ¿Vale? Pero bueno Todavía nos queda otra tirada ¿Qué podemos sacar? Bueno Pues como podemos ver ahí El Dark Zero El Ultimate Armor Que es la que tengo Ah no La Fort Armor X El Hop Style Rolex E Realmente Rolex E No me interesa Pero si El Hop Style Me interesaría muchísimo Por la nostalgia Bass Super fan de Bass Pero yo El Coronel No estaría mal Falcon Armor X Ok Absolute Zero Yo pensé que era el Dark Zero No Es Absolute Zero El Bass XC Pero ese Lo quiero también Protoman XS Todos los que dicen XS son los que quiero Pero Puff Menos roll Porque no me interesa tanto Ya sacamos a Leviathan Ultimate Armor X Es la que tenemos nosotros No estaría mal Tener una copia más Perham Ya lo tenemos Black Zero Ya lo tenemos Ya lo hemos sacado Y bueno Esas son Ya sacamos como Veinte mil Armas De aquí Vámonos por el último No sé ustedes Pero Nos está yendo bien Pero necesitamos Lo que queremos Un Bass Por favor Chécate arriba Chécate arriba 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 viene No No salió ningún dorado No salió ningún dorado Así que no los podemos brincar No No los podemos brincar No salió ningún dorado Pero ahora En el anterior Puros dorados En este no salió Ningún dorado Pero Ese Mega Man No es tan wow Etcétera O sea Digo Tampoco Sin despreciar también Porque Obviamente Los R's Como los sacas tanto Los puedes evolucionar Más fácilmente Y se pueden llegar A convertir En personajes Muy buenos Vale Pero Obviamente Hay personajes Que son Pues top tier Y te puede ir muy bien Así que bueno En fin No les hago el feo A los R's Pero yo prefiero Los de Lore Los que a mi me gustan Vale Veamos Aquí sacamos algo No es un R F Es un R En la azul Es un R Los morados Son los Más o menos Para nosotros De Heroes De 4 estrellas Los R's Son de 3 estrellas Los de 4 estrellas Los morados Azules De 3 Morados De 4 Y los dorados Son los de 5 estrellas ¿Sale? Para que más o menos Se den una idea De la rareza Que tienen obviamente Aquí los R's ¿Ok? Bueno Sigamos de banner Ya me acabé los tickets Pero pues obviamente Yo tengo la misión De hacer R's Con Obviamente Esto lo voy a estar haciendo Todos los días Y pues vente A los R's Que es el festejo De los R's ¿No? Pero yo Mi misión Es hacer R's En este banner Porque Como lo he repetido El día anterior Si no viste Las invocaciones De ayer Chécatelas Están ahí En el canal Mi misión Aquí es sacar A Dark Mega Man Xe A Super Bass Super Bass Sería feliz Con Super Bass Bass XX De hecho También mamadísimo Y al Bass GS Los 3 Bass Para mi Yo sería feliz Pero Feliz Así que pues Vamos a ver Si se me hace Tener alguno De los Bass Porque Increíble Tener algún Mega Man De Battle Network Sería increíble Parece ser que sí Se viene Los colores Ahí se ve Dorado Dos dorados Se viene el primero Personaje Ah no Armas Ya tengo muchas armas Doradas Pero ya me gustaría Como que ver Más personajes En fin Preferiría Más personajes Color dorado Pero bueno Tenemos uno más A ver si nos sale Personaje Y que sea El Bass GS Bass XX O Super Bass Sería feliz Por el fandom Vamos Por el fandom Me estás escuchando Juego Me estás escuchando Viejo Confío en ti Ok Estaban separaditos Se viene el arma Ah ok Que salgan puras armas No personajes Para que cuando salga El dorado Salga personaje Perfecto Perfecto No me No me preocupa esto Todo en orden Puede ser No Pro Te queremos Mega Man Pero Pero yo quiero Pro El personaje No Rayos Híjole Salió arma Ni modo Ni modo Ni modo Pero bueno O sea tampoco Me puedo quejar Porque las armas Realmente O sea si te salen Muchas Las puedes seguir Evolucionando Y eso para hacer Los Para farmear Los R Obviamente Es más fácil No nada más Depende de los personajes Que te salgan Depende de las armas La rareza Y el poder que tengan ¿Sale? Y también que se ajusten A tu estilo de juego Bueno En fin Ahí los R Del día de hoy Chihuahuas No salió ningún Bass Ningún Ninguno de los que yo quiero Pero Pero ni modo Salieron armas Me pondré mamadísimo Pero aún así No es lo que quiero Así que Nos vemos mañana Nos seguiremos viendo mañana Haciendo más R En el juego ¿Cómo voy ahorita En el juego? Te voy a mostrar Día a día Vale Pues ahorita tengo 45 de poder Pero realmente No estoy tan wow Pero Ahorita estoy haciendo La historia Obviamente estoy empezando Ya voy en el 5-4 Del normal Y en difícil Voy O sea Ahorita lo dejé aquí Para empezar los R Ya terminé el jefe Del 2-6 Apenas voy empezando Para los que ya llevan Tiempo Por ejemplo Gente que seguramente Ya Que ha de estar aquí Diario Desde el inicio del juego Pues ya ha de estar Ya ha de haber terminado El juego Realmente Pero yo no Yo apenas empecé Porque apenas salió Para Steam Entonces yo estoy Empezando en Steam De nuevo Es porque obviamente Yo quiero jugar Con control De hecho es por eso Que voy a jugar En Steam Vale Por el control No porque no me gustó Jugar Con controles táctiles A mi no me gusta Vale Entonces Listo Pues aquí lo voy a dejar Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente Nos vemos mañana Nos vemos en el siguiente video De Mega Man X Dive Que estén muy bien Y saludos Que estén muy bien 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 Que estén muy bien